Roblox, pero tenemos que sobrevivir a desastres naturales, empezando por desastres de tsunamis. Sobrevive un tsunami, alcanza un terreno alto antes de que llegue el tsunami. Juega con tus amigos y mucho más. No tengo amigos y vamos a jugar, eso sí. Aquí nos encontramos, llega un terreno seguro antes de que el tsunami golpee. Ok, ¿qué tsunami va a golpearnos? Yo no veo ningún tipo de tsunami, la verdad. Aquí pone la gente Fatma, aquí hay una agüita, voy a ducharme, voy a bañarme, que la verdad es que iba haciendo ya falta y aquí tenemos a nuestros compañeros. Llega una zona alta, aquí hay un volcán, ¿por qué hay volcanes? Oye, ¿por qué la gente está escalando? Bueno, voy a hacerle caso, no vaya a ser. Bueno, no, me voy a quedar aquí abajo porque no estoy entendiendo muy bien el juego todavía. No sé por dónde va a llegar el tsunami, entiendo que a lo mejor desde ahí al fondo puede llegarnos, pero vamos a compro... ¡Ah, va por olas! ¡Va por olas! No me lo creo, no me lo compro. Ojo, es un tsunami barra terremoto o lo que sea por ahí, hay que pillar la altura máxima lo antes posible. Ya acabamos de reventar y morir, perfecto. Chicos, siguiente zona, no sabemos qué va a pasar. Vamos a intentar subir lo máximo que podamos. Ahí está, subimos. Vale, estamos en la altura máxima, gente. Nadie puede subir más que esto de aquí. Ah, bueno, un poquito aquí. Ahora sí, soy el más alto estadísticamente de todos los que están participando en esta. De aquí, y por ahí viene el tsunami. Primera ola del tsunami completada. La segunda también la pasamos, empiezan a caer unos poquitos árboles. Cuidadito, porque la siguiente va a reventar los dos que quedaron por ahí. Yo no sé hasta qué zona vamos a llegar a la máxima, pero poco a poco creo que lo tenemos más complicado. Siguiente zona. Estamos de momento en la zona más alta. Ojo, que a lo mejor podemos subirnos encima de alguno. ¡Cartillo está cayéndose ya! ¡Se está destrozando, chavales! Creo que vamos a sobrevivir, ¿eh? Ok, sobrevivimos a esta catástrofe natural. Oye, le hago un poco de plástico, ¿no? Y ahí, chavales, completamos la primera. Y tenemos también bobinas de velocidad, bobinas de gravedad, paracaídas, jetpacks, tal. Y estos son 30, 15 supervivencias y demás. Siguiente objetivo. Hay que sobrevivir antes de que venga el tsunami que está ya viniendo por el fondo. Lo estoy viendo, chavales. De momento sobrevivimos. Hay que subir a la parte de arriba y sobrevivir lo máximo que podamos. Cuidado que no me tiene nadie ahora, porque entonces me la lieta. Ok, estamos en la altura más alta. Hasta la fecha. Estoy encima de una persona. No puedo caerme de aquí. El tsunami está muy cerca, pero vamos a sobrevivir. Pero por basta. No, no, no. Oye, oye. No te creas, ¿eh? Estamos aquí al lado. ¡No! Me he matado solo, tío. Me he caído por las escaleras. Siguiente zona del volcán. Ha sido la primera que hemos tenido. Así que vamos a subirnos a la zona. La verdad que escalando un poco extraño como estamos subiendo, porque no entiendo muy bien. Está super fuerte mi personaje y está subiendo andando. Las físicas aquí y todo esto un poco raretas. Bien, ya estamos. Y ahí dentro te puedes meter, pero es que sinceramente... Me da miedo meterme aquí porque si erupciona el volcán, no la llevamos en los dientes. Por aquí viene, pero ¿esto es como un terremoto o qué es esto? Esto no es un tsunami. Ha pasado literalmente al lado. Conseguimos sobrevivir a esta, pero vamos, 100%. Sobrevivimos. Otra ronda más en otro volcán diferente. Fijaros en este de aquí alante. Dan Spiderman, que tiene amortiguación en las manos. No entiendo nada. Conseguimos sobrevivir a otro desastre natural. ¡Hola! Se ha caído un edificio entero. ¿Y eso por qué? ¡No! ¡Hola! Hay un personaje que se ha ido también. ¿Por dónde viene el tsunami? Viene por ahí. ¡Corre! No me molestéis, chavales. No me molestéis. No me molestéis. ¡Bien! Hemos llegado a la zona alta. Perfecto. Estamos surfeando la ola. Esto está en construcción. Se va a ir todo, pero muy, muy, muy fuertemente. Cuidado que no te estén estropeando la gente. Madre mía, no me he caído de milagro. La grúa no creo que se caiga, no. Oye, oye, oye. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No me deja subir. Me queda bugueado. ¡No! No me salvo. No me salva nadie. ¡No! Mi cabeza se ha caído por el tsunami. Chicos, conseguimos 15 supervivencias. Me puedo hacer con la bobina de velocidad. Ya la tenemos. A ver qué hace. ¡Ojo! No entiendo por qué. Pero te da máxima velocidad. ¡No! ¡Ostras! Y voy a ser el primero en llegar a la parte de arriba, chavales. Bueno, a ver. Llevo tanta velocidad que es lo mismo, ¿no? ¿Esta? Madre mía. No sé si es buena la bobina esta. Dios santo que no veo. ¡Chavales! Ahí está. ¡Lo tenemos! Hemos sobrevivido todo el tiempo que hemos querido. Así que creo que es turno de... ¡No! Cambiar de juego a Natural Disaster. Survive. Pues aquí estamos, chavales. Hay que sobrevivir a esta parte de aquí. Eso del fondo que se está acercando es un tsunami. Yo no sé cómo vamos a pasar. ¿O qué es eso? ¿Una tormenta? No lo tengo ni idea. Casi me mata. Casi me atropella y me revienta. La gente se está yendo a esta zona de aquí. Debajo del puentecito este de aquí. Donde puedes ver a los coches. Así que me voy a quedar por aquí. Tranquilamente. Arriba a la derecha sale la vida que tenemos. Vale, me acabas de golpear. Por lo tanto, me voy a ir de ahí. Advertencia de desastre. En una zona repentina busca terreno alto. Creo que el terreno más alto que voy a poder encontrar va a ser... ¡Rápido, rápido, rápido! Este de aquí. Estamos al lado de la meta. Creo que este va a ser uno de los caminos mejores para sobrevivir. Samenton. Vas a morir, chaval. Vas a ser eliminado. ¡Hus! ¡Hemos sobrevivido! ¡Perfecto! Emblema concedido. Alberto gana el emblema sobrevivir a un desastre. ¿Qué proteína te has tomado? Bueno, pues la verdad, soy un gimbro y me gusta mucho hacer deporte y levantar pesas. Veamos que tenemos un pedazo de edificio ahora al que tenemos que subir. Y yo, sinceramente, no sé. Creo que por aquí es la mejor zona. ¿Este qué le pasa? Que va con una pierna nada más. No entiendo. Lleva un globo. Ok. Este no tiene apenas vida tampoco. Y nosotros estamos subiendo a la parte más alta porque supongo que será un pedazo de tsunami. Aunque, como sean meteoritos, adiós. Estamos en la parte alta, chavales. Vamos a ver si podemos sobrevivir las partes de los cristales. No poneros encima porque un desastre natural se los carga de una. Atención, terremotos, salte de los edificios. Mantente alejado de la estructura. No, veo que veo. Estamos en la peor zona de todas. ¡Hala! ¡No! Hiper random. Cuidado. La escalera se ha caído. ¡Salta! ¡No! Fíjate los compañeros. Fíjate cómo está. Yo estaba en la parte de arriba. Aunque sigue estando de pie. Cuidado, ¿eh? A lo mejor quedarme arriba no hubiera sido malo del todo. ¡Hala! Se ha caído toda la parte de arriba a el agua. Y quedan nada. Quedan muy pocas personas vivas. Chicos, tenemos que aprender de los errores. Hay helicópteros. Voy a intentar coger uno. No, no me da tiempo coger uno. A ver este. Me voy a coger el helicóptero porque creo que nadie lo ha cogido todavía. Permanezca bajo techo y aléjese de las zonas elevadas. ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¿Debajo de qué? Aquí, aquí, aquí me quedo. Bueno. Ni tan mal está. Ni tan mal está. Me voy con mi compañero en Eko Clip Vercon. Me voy contigo. Aquí estamos tapados, teóricamente. Ya sabéis, chavales. Si queréis sobrevivir a una tormenta de estas, esto es lo que tenéis que hacer. Dejaros de tonterías de vehículos. El helicóptero ese no se lo ha pasado. ¡Dios! El tanque se ha abierto por la mitad. Sobrevivimos a otro desastre natural de la tormenta. ¿Cuántos más me quedarán? Se viene el parque de atracciones, chavales. Aquí pueden pasar muchísimas cosas. O sea, empezando porque el barco se estampe contra alguno de nosotros, que no lo queremos, la verdad. Subirse a esta zona de aquí y reventarte o algo. Bueno, mira, yo me voy a subir aquí. El caballito tiene buena pinta, pero creo que subirme aquí sería lo mejor. O no. O no tanto. ¿Qué está pasando? Es una tormenta. Una tormenta de arena. Me fío más del caballito. La verdad es que me fío mucho más del caballito. Súbete al caballito. Vámonos. Tormenta de arena esquiva los... Me voy volando, ¿eh? Me estoy yendo volando. Esquiva los objetos voladores. Si sobrevivimos a esta, hemos ganado la vida. Se nos ha ido a esta, ¿eh? Hay que huir. No veo nada. No me lo cre... Que nadie le tenga miedo a la muerte. Vamos a sobrevivir en el barco. Yo confío. Terremoto. Sal de los edificios. Mantente alejado. Yo confío. Me quedo en el barco. No me voy del barco. Seguimos en el barco. En el asiento del barco me quedo. No me voy de aquí. Sobrevive, por favor. Seguimos. Compañero del barco se ha ido. Espérenos en el siguiente.